hola mis hermanos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal bienvenidos al capítulo número 8 de nuestro modo carrera con barcelona en fifa 15 convertido a fifa 23 y si eres nuevo en este vídeo si vas llegando aquí está la lista de reproducción donde van a estar todos los capítulos de esta gran serie muchas gracias por todo el apoyo que le están dando aquí al canal la verdad gracias al apoyo que le están dando a esta serie que está cada vez muy buena estoy muy enganchado esto esto es fifa 15 convertido fifa 23 es un parchazo mis brothers es un parche muy bueno para peces de bajos recursos también así que mis hermanos antes de empezar este vídeo revienten a like si eres nuevo mi canal te gusta mi contenido no se ha suscrito suscríbete que te va a encantar aquí hay de todo mis brothers de todo 100% fútbol mis brothers eso sí 100% fútbol es lo que a mí más me encanta así que si a ti te encanta el fútbol si eres súper aficionado al fútbol deja un like en este vídeo para saber cuántos somos aquí en el canal que nos encanta el fútbol y bueno mis hermanos ahí jugamos un partidito jugamos un partidito contra bueno aquí no sé por qué parece así pero antes de este partido aquí fue aquí jugamos partido de selección recuerden que estoy dirigiendo a la selección de turquía aquí les voy a dejar rápidamente el resumen y ahorita vuelvo venimos de perder dos partidos ya consecutivos de liga perdimos este 3 a 1 contra villarreal perdimos este contra celta de vigo que está pasando se le está cayendo el equipo a batsavi o qué o será que el barça está más concentrado en europa league que ya estamos en cuartos de final vamos a jugar los cuartos de final contra el club brujas vamos a jugar este partido jugamos simulamos contra el girona y bueno vamos a jugar estos este simulamos contra el girona y jugamos el de vuelta contra brujas y mis brothers vamos a ver si nos jugamos el partido contra el madrid a ver si alcanza el tiempo ahorita que estamos en eliminatorias estamos jugando de tres partidos de tres partidos por vídeo ya falta poquito para que se acabe la primera temporada así que hermanos vámonos a partido de cuartos de final contra el club brujas listo mis hermanitos vamos a salir con lo mejor que tenemos vamos a salir con dembele lewandowski y messi arriba en la media está de jong busquets pedri en la defensa christensen araujo kundé que tiene amarilla y malasia kundé tiene que jugar con mucha mucha mucho cuidado que ahí ya ando pensando en algunos fichajes de algunas posiciones que nos hacen falta nos hace falta un lateral un defensa izquierdo lateral izquierdo nos hace falta otro central nos hace falta un mc y un ed vamos a ver qué hacemos ahí de mercado de fichajes pero todavía falta hermanos tenemos a rafinha que ya casi se recupera y a dibala que bueno yo creo que ya se van a perder toda la temporada ya se la van a perder y pues bueno en dos bajas sensibles brothers dos bajas muy sensibles y bueno vámonos con lo mejor que tenemos contra club brujas vámonos hacia allá venga en el camp no mis hermanos barcelona contra club brujas club brujas que también estuvo en la champions porque lo que me encanta de este parche mis brothers es que vienen los grupos de la champions y de la europa league los grupos originales quienes juegan los otros partidos braga contra borussia bueno no alcanza a ver pero bueno vámonos al partido de ida venimos con un bajón de juego venimos ahí con un bajón de juego también hermanos en la liga también bueno aquí en europa league vamos bien en la liga hemos tenido un bajón de juego espero no nos afecte aquí y pues bueno hermanos la liga que ahí está bajito de nosotros creo que el atlético de madrid así que tenemos que que ir con todo mis brothers pero pues bueno ahorita estamos concentrados en este partido vámonos arranque partido barça contra club brujas ponemos otra ofensiva que por algo por algo el club brujas ha llegado hasta aquí no hay que confiarnos vamos o que falla que falla del brujas allá va solo messi no dembélé bien dembélé métete me de bandos que métase métete le bandos que ven a messi ven a messi uuuy que golazo iba a ser que golazo iba a ser de messi hermanos la primera en el partido ven a messi de cabeza el mignolet adelantado y bueno la primera la primera ya y todavía ahí pero bien en bingolet que bien entró que bien entró cuidado la primera para brujas no otra vez siempre hago es hermanos dale raujo venga no hoy a que jugada hermanos que jugada del brujas dale nos están pegando una estrella en nuestra cancha que está pasando barça estamos en de cayendo muy feo en donde donde está lewandowski lewandowski ahí quedó vamos vamos llegó el empate un golito de robert lewandowski que anda encendidísimo anda encendidísimo que del balón ahí aprovecha la oportunidad y ahí está vamos a ver si le queda el golón ahí el defensa la deja ahí ese ese defensa se parece a david luis eh y venga 1-1 se mete el área y viene por el araujo se metió lang que jugada viene brujas no qué complicado hermanos venga vamos barça vamos y venga de young sigue de young sigue de young se mete de young vamos gol qué onda con ese gol qué onda con ese gol qué colaboración de bingolet qué onda con el portero pero más como se le va y si es david luis si es david luis y no es como se le va al portero brothers que mal mingolet de que mal mingolet y nos está dando vida nos está dando vida ese gol hermanos que pintó la arbitraria hermanos se acaba el partido partido de ida 2 a 2 y bueno tenemos que ir por la victoria tenemos que ir por la victoria porque si quedamos empate si quedamos o sea ocupo ocupamos ganar brothers porque brujas me anotó dos goles me anotó dos goles de visita y son muy importante para ellos ocuparía meter yo dos de visita dos de visita así que hermanos vámonos a simular partido contra girona y ahorita vuelvo listo brothers simulamos contra girona le hemos ganado 4-1 con dos goles de turán y goles de ferran torres y de young ahí está dejamos descansar a messi y siempre si entró descansó de embele y lewandowski así que ahora sí vamos al partido de vuelta hermanos contra club brujas aquí se va a saber quién pasa o saber que haya cerco rafinha brothers ya vamos a poder dice debería reemplazar ok ahora sí vamos a poder jugar con messi de mco que me gusta más como juega messi de mco que de ed a ver andrés rabiot ya me mandaron informe de rabiot cuánto es lo que vale bueno no está tan caro es uno de los jugadores que quiero que llegue el equipo y me encanta este jugador rabiot y creo que tiene siento que tiene adn barcelona tiene adn barcelona así que vámonos al partido contra brujas vámonos al partido de vuelta en la casa del brujas hermanos vámonos al partido de vuelta ya del europa league vamos 2 a 2 3 a 1 le gana el meister united a frankfurt 1 a 1 el buruso contra el braga y el benfica 2 a 1 la roma ahora sí alcance a ver bien bueno hermanos concentración máxima y lo bueno que ya se recuperó rafinha eso quiere decir que ya podemos jugar con la 4 3 3 ataque que la que me gusta yo me siento más cómodo jugando con un mco y pues bueno al lesionarse rafinha ya no teníamos quien estuviera de ed más que messi por eso cuando se lesiona rafinha optamos por jugar una 4 3 3 contención con un contención 2 y 2 medios centros pero esa no me siento tan cómodo con esa alineación así estuvimos jugando estos partidos sacamos los resultados lo bueno y bueno ahorita ya 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 viene messi david luis ahí es la sorpresa en el brujas esa de fichaje y bueno ya vamos a jugar con mco que es messi que me más como juega mco y bueno vámonos ultra ofensiva vámonos por la hazaña hermanos vamos por esas semifinales no venga terstegen terstegen hace la atajada el atajadón que era el primero para el brujas dale terstegen sale con los puños le queda a lewandowski pero lewandowski contra el mundo bien y sigue messi sigue messi deja deja solo aquí en dembélé mignolet los dos porteros ya tuvieron la suya eh los dos porteros ya tuvieron la suya es por eso que les digo que me gusta jugar más con mco de messi de mco eh venga otra vez terstegen no 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 saca la ujo lang pedri dale messi ay mignolet anzu fati se mete anzu se mete anzu se mete anzu lewandowski 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 mignolet araujo penal no 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 eliminados hermanos de europa league eliminados de europa league hermanos un triunfo para conseguir bolito bueno hasta aquí llegamos hermanos cuartos de final cero a cero no sé si la última fue penal brothers no sé vamos a ver vamos a ver bueno hermanos eh once tiro a puerta eh once tiros ocho a puerta mignolet que buen partido dio y hermanos eh bueno nos eliminan de la europa league no tengo palabras no sé qué decir brothers no sé qué decir eh brujas jugó muy bien nosotros también estuvimos encima encima mignolet hace unas atajadas muy buenas bueno se acaba la temporada para nosotros lo bueno que tenemos ahí liga de embele culpable de embele fallando ocasiones clarísimas bueno hermanos quedamos eliminados eh manchester united pasa las semis va a jugar contra el brujas creo yo creo no sé eh el braga cae contra el dormund el dormund se va a enfrentar no sé si pase eh no sé quién pase de no sé quién pasó de benfica y la roma pero hermanos nosotros quedimos en cuartos eh voy a simular hermanos voy a simular porque pues mmm no sé a ver no sé a ver dice tras el decepcionante resultado de ayer el consejo considera que es buena idea que intentes cambiar la dinámica del equipo y que busques la manera de mejorar nuestro desempeño en el siguiente partido bueno la liga la podemos ganar pero bueno si me quedo triste por la eliminación eh si me quedo triste la liga ve nomás ahí está con 60 y estamos con 64 puntos vamos a simular a un partido antes de que se acabe la liga ya para la siguiente temporada iniciar con todo así que bueno vamos y simulamos brothers vamos para allá y bueno mis hermanos este era el último partido de la temporada contra Cádiz eh al minuto 13 Lewandowski al minuto 24 otra vez Lewandowski anotaba ahí el segundo el segundo gol aquí Lewandowski tenía eh cuando empezó este partido tenía 13 goles 13 aquí llegaba ya a su hack trick y llegaba a 16 goles brothers minuto 45 le dejan el penal a Lewandowski y iba por su gol 17 aquí ya se estaba llevando el campeonato de goleo el segundo lugar llevaba 16 que era el tecatito corona eh y ya había acabado su partido aquí ya Lewandowski ya era campeón de goleo pero pues para asegurar asegurar ahí su campeonato de goleo llegaba este gol al minuto 90 donde anotaba su gol número 18 en la temporada aquí en la liga y con esto era campeón campeón de goleo y bueno mis brothers vamos a ver el gol que me encantó que este FIFA 15 brothers está muy bueno ya se los he dicho en todas en todos estos capítulos que llevamos en estos 8 capítulos eh la jugabilidad los movimientos de los jugadores todo está muy muy bueno ahí veíamos Lewandowski con su gol número 18 y se llevaba hermanos eh campeón de goleo y ahí Barcelona quedaba campeón de la liga campeón de la liga que pues bueno estamos eh haciendo una temporada muy realista eh muy muy a como está pasando en la realidad pues Barcelona en la realidad prácticamente ya tiene la liga en la bolsa pues ya ves que se fueron a Europa ali los eliminaron todo eso nos está pasando nosotros aquí y bueno hermanos eh campeones de liga Lewandowski que empezó flojo flojo en esta temporada él despertó como en la jornada eh siete se apagó dos jornadas y como en la diez volvió a despertar y pues bueno empezó a llenarse de goles eh hermanos eh Barcelona campeón de la liga Santander y vean nomás que imagen vamos a ver aquí que imagen ahí de Messi levantando el trofeo quiero que 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 lo vean que bonito se se ve esto y ahí está hermanos eh Messi levantando el trofeo de la liga Santander que ojalá en la realidad Messi vuelva al Barcelona gane una liga y se retire en el Barça y bueno hermanos eh gracias por todo el apoyo que le dieron a esta primera temporada con este gran parche la verdad que está buenísimo se estarán preguntando tío Albert te vas a jugar otra temporada claro que sí vamos a jugar otra temporada más con el Barcelona ahora sí tratar de hacer algo bien en Champions y pues bueno eh Barcelona campeones de liga gracias por el apoyo que le dieron a esta primera temporada estoy enganchadísimo este juego y pues bueno vamos a ver cómo terminamos en datos vamos a ver los datos de jugadores las estadísticas cómo cómo acaba esto yo me baso en esto cuando termina la temporada para ver quién no rindió quién se va a ir y pues buscar su reemplazo ir pensando por quién vamos a reemplazarlo así que vamos a informe de plantilla vemos a Ter Stegen jugó 49 partidos Jules Koundé 44 47 Ronald Araujo 52 de Christensen Malasia 42 Frankie de Jong 3 goles en total Lionel Messi 49 partidos 23 goles en total 6 goles en 34 partidos de Rafinha Robert Lewandowski ahí vamos a Messi 49 partidos Rafinha Robert Lewandowski 48 partidos 21 goles en total 18 en la liga Santander vamos a ver nos manda Belé con 12 en 48 partidos Turán muy flojísimo Turán Ansu Fati 10 goles en 30 partidos Pablo Gaby 32 partidos 5 golitos Gerard Moreno vemos Busquets vemos los números de Alba vamos a ver Gerard Moreno 5 goles es que también duró 28 partidos es que también duró mucho tiempo lesionado L también eso eso influyó ahí vemos cómo terminan los jugadores algunos están subiendo de media como Dybala que ha subido a 87 hay jugadores que van a volver me gustaría darle la oportunidad a Trincao al jugador este que lo tenemos de préstamo en el Sporting me gustaría darle una oportunidad esta temporada a ver qué es lo que trae Araujo pedía más sueldo claro que sí vamos a subirle el sueldo a Araujo porque se mandó un temporadón de los mejores defensas del mundo se mandó un temporadón el señor Ronald Araujo un temporadón y pues creo que también Koundé Koundé va a pedir más salario pero también se aventó una buena temporada estuvo muy muy buena la temporada que dieron ahí vamos a ver cómo podemos mejorar el equipo ahí vemos en segundo lugar quedó el Atlético de Madrid el Madrid creo que quedó en cuarto ahí vemos la Copa del Rey la Supercopa de España la que la ganamos la Champions la gana el Milan 2 a 1 al Chelsea qué final eh qué final esta Pedro Palira gana el Dortmund qué bueno que la gana el Dortmund al Manchester el Dortmund uno de mis equipos favoritos y pues bueno ahí vemos la tabla de las calificaciones a la Euro tenemos que calificar vamos en segundo lugar y pues bueno vamos a ver tabla de goleo a ver cómo quedó la tabla de goleo ya sabemos que Lewandowski quedó campeón de goleo de Liga Santander con 18 goles 16 el Tecatito Messi en tercer lugar con 15 igual que Iglesias y Gómez asistencias Messi campeón de asistencias Messi vemos ahí las demás Neymar ganó el goleo de la Champions y de asistencias en Champions League Europa Liga Navelotti con 7 goles y de Ramsey de asistencias ahí vemos me gusta checar todo esto porque de aquí puedo fichar a alguien aquí esto me sirve para poder fichar a algún jugador un jugador que esté rompiendo y pues bueno así acabaron los datos los mejores del equipo eh Messi Lewandowski quien más eh Ter Stegen Ronald Araujo Kunde pero los tres primeros brothers han sido Messi eh Lewandowski y Ronald Araujo eh han sido los tres el cuarto ha sido Ter Stegen el quinto Kunde pero pues bueno aquí vemos las noticias me da mucha alegría que el Milan haya ganado la Champions eh me da mucha alegría y bueno mis brothers hasta aquí voy a dejar este video este capítulo número 8 final de temporada claro que si vamos a jugarnos unas 3 4 temporadas hasta ser campeones de Champions no nos vamos a ir de aquí hasta ganar la Champions hermanos ya que ganemos la Champions ahora si nos vamos a otro equipo pensamos en otro equipo ya sea un Manchester me gustaría un Manchester United eh ganar la Champions con ellos así que brothers hasta aquí voy a dejar este video espero les haya gustado revientelo a like si eres nuevo a mi canal te gusta mi contenido no estás suscrito suscríbete que verías muchísimo nosotros nos vemos mañana si Dios quiere los quiere mucho soy Tío Albert nos vemos mañana